Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping El tema del día hoy es, de hecho, vieron que no dije Dropshipping en Ebay, sino que dije Dropshipping Esto es porque voy a explicar un poco más en general las opciones que hay en el e-commerce Cuáles otras opciones hay, porque Dropshipping en Ebay yo considero que es como la mejor para introducirse a este mundo de hacer dinero en línea Vamos a tocar los otros tres que hay, aparte del Dropshipping en Ebay, que yo conozco y considero que deberían estar en esta lista, en este video Y bueno, que ustedes puedan también tener una mejor noción de por qué a ustedes les gustaría hacer una u otra u otra Entonces bueno, vamos a empezar Y bueno, las cuatro diferentes opciones para entrar al e-commerce son Número uno, Dropshipping en Ebay Número dos, Amazon Dropshipping Número tres, Amazon FBA Y número cuatro, Shopify O tener tu propia tienda en internet, como tu propio Amazon ¿Verdad? Tiendita con productos Entonces, voy a explicar un poco más sobre cada uno de ellos No voy a decir cuál es el mejor, por así decirlo Sino que voy a decirles cuáles son las cualidades de cada una de ellas Y que ustedes puedan ver qué se ajusta mejor a lo que ustedes tienen en mente o lo que les gustaría Y también voy a defender por qué yo considero que Dropshipping en Ebay es la mejor para empezar Y es la razón por la cual yo también estoy haciendo Dropshipping en Ebay Pero bueno, vamos a empezar de menor a mayor Entonces, número uno, Dropshipping en Ebay Este, qué me gusta y qué no me gusta Vamos más o menos a hablar con esa tonalidad Y bueno, número, lo más importante para cada una de ellas es la inversión Porque la inversión es cuánto dinero va a salir de nuestro bolsillo para poder meter al negocio ¿Verdad? Porque obviamente en el e-commerce nada es gratis O sea, no es como que, ah bueno, como es en internet o eso en línea Hay muchos títulos dicen Haz dinero desde casa sin inversión Este, hasta cierto punto Digamos que es cierto Pero obviamente usan ese título para atraer más personas a su video Y es así como obtener más vistas, ¿verdad? En los videos Pero, ok, la inversión en Dropshipping en Ebay Se necesita, ok, vamos a ver cómo explico esto Usted no va a tener que invertir su dinero y cruzar los dedos de que el dinero no se lo roben O que el negocio no funcione y que pierdan todo su dinero ¿Verdad? Como, ok, por ejemplo, si les digo Ocupan mil dólares para hacer Dropshipping en Ebay No es que cogen esos mil dólares, ¿verdad? Digamos que esos son mil dólares Y los ponen ahí, aquí Y si el negocio no les funcionó Desaparecen y perdieron sus mil dólares No, no es así Esos mil dólares que ustedes están invirtiendo Si no funciona el negocio Por así decirlo, si no funciona Este dinero ustedes se lo meten al bolsillo así Como me lo acabo de meter en el celular Aquí, en la bolsa No es que pierdan ese dinero Entonces, eso es algo que es muy importante entender en el Dropshipping Y, hey, ustedes no están invirtiendo su dinero Y no es que lo van a perder todo O lo van a potencialmente perder Sino que están usando el dinero de su bolsillo Para realizar órdenes en su tienda de Ebay Cuando ustedes realizan ventas Porque, ya hemos hablado sobre esto Los primeros 90 días en Dropshipping en Ebay PayPal congela su dinero Hasta que ustedes prueben que el producto ha sido entregado al cliente ¿Verdad? Porque debemos mostrar credibilidad Que vamos con buenas intenciones en el negocio Y por eso estamos como en ese periodo de prueba Entonces, esto es por eso que necesitamos un capital inicial Para ingresar en el Dropshipping de Ebay Para poder, oh, podemos no tener capital inicial Si tenemos una tarjeta de crédito también, por ejemplo Pero bueno, solamente como para que tengan en mente Que deben de poner un poco de dinero en su bolsillo ¿Cuánto? Mucha gente pregunta Bueno, esto va a variar, ¿verdad? ¿De qué tan rápido quieran ir? Yo fui rapidísimo Ya he mencionado esto varias veces Y vendí como 12,000, 13,000 dólares en dos semanas Exploté Y bueno, no resultó tan positivo Porque fue demasiado rápido Entonces, ¿cuánto dinero yo recomendaría empezar el primer mes? Digamos, que ustedes ven Tenemos que tener dinero capital Para tener un colchón para los primeros 9, 12 días Por así decir, de ventas Y luego se repite los dos Estoy... Es un tema por sí solo, ¿verdad? Bastante complejo Pero bueno La inversión que hacemos en Dropshipping eBay No es una inversión que potencialmente podemos perder En su totalidad, ¿verdad? Que hay gastos fijos que hay que tomar en cuenta Y demás Pero bueno, no voy a profundizar tanto Creo que lo voy a hacer un vedito para cada uno de ellos Ahora Número 2 Amazon Dropshipping Amazon Dropshipping es como Es igual que eBay en ese sentido De que vamos a tener que poner nuestro dinero adelante Este... Para realizar las órdenes Y el problema aquí Que eso sube el nivel de dificultad Es que el dinero Cualquier dinero que tengamos es congelado por 15 días ¿Ok? Por 15 días en Amazon Amazon paga cada 15 días En eBay puede durar 4, 5 días En que te den acceso al dinero Entonces es 3 veces más 1, 2, 2 veces Sí, creo que es 3 veces más pequeño que Amazon Porque en Amazon son 5 días aproximadamente En Amazon son 15 días Entonces tenemos que tener el capital Para poder tener un colchón económico Por 15 días de ventas Sin tener el dinero de regreso Y si Dropshipping Amazon Tiene más tráfico Lógicamente Porque Amazon es una súper plataforma Este... Entonces vamos a tener que... Pues si tenemos un montón de ventas Tenemos que literal Este... Poder hacer esas ventas Porque en Amazon es súper, súper, súper estricto En el sentido que ustedes no pueden decir Ay, no tengo inventario Este... No puedo enviarte el producto Si ustedes dicen eso Ustedes les cierran su cuenta de Amazon Dropshipping Y hasta ahí llegaron ¿Ok? Es como un nivel más difícil en... En Customer... En Customer Service no Como en... En el servicio de calidad El servicio que ustedes tienen que proveer A la hora de enviar los productos Es súper, súper alta ¿Verdad? Y no pueden tener errores No pueden tener auto stocks Y el dinero que van a necesitar Es muchísimo más ¿Verdad? Entonces es como Ebay Dropshipping Cuando ustedes aprendan a hacer Ebay Dropshipping Amazon Dropshipping es un nivel O dos o tres niveles Porque es bastante más Quirúrgico ¿Verdad? Las... Las cosas que tienen que hacer en la tienda Para que todo vaya bien ¿Verdad? Entonces mucho más cuidado En Amazon Dropshipping En el sentido de las órdenes Y de manejar el inventario Y muchísimo más capital Número dos En Amazon Dropshipping Ese es el segundo nivel En el e-commerce Según mi escala ¿Verdad? Porque algunos tendrán opiniones diferentes Y me gustaría escucharlas Si son diferentes No hay ningún problema Este solamente Me gustaría saber por qué Y poder entender Su noción sobre el tema Y por qué Ahora Tercer nivel Y aquí es donde se empieza Ok Ok En Ebay Dropshipping Y en Amazon Dropshipping No estamos Per se Poniendo nuestro dinero ¿Verdad? Mil dólares Y que pueden desaparecer Ahora Los siguientes dos Que les voy a decir Su dinero Si puede desaparecer Si las cosas no salen bien Y ahí es donde empieza Un riesgo más alto No es como que Por eso no lo recomiendo O que no lo hagan Sino que estén conscientes De que si lo hacen Tienen que estar preparados Ok El peor escenario El peor escenario en Amazon Y Ebay Dropshipping Es que por ejemplo El negocio no sirvió No encontraron buenos productos Y qué lástima ¿Verdad? Y ya Listo No vendieron nada No perdieron nada En Amazon FBA Y en Shopify Si no les funcionó El peor escenario es Ay qué mal Me quedé con mil dólares En el bolsillo Eh perdón Me quedé sin mil dólares En mi bolsillo Y perdí todo Entonces Ok Amazon FBA Amazon FBA Requiere que ustedes Hagan un estudio de mercado Para saber qué Ok Amazon ¿Qué es Amazon FBA? Para los que no conocen Es que ustedes van a comprar Un producto en Estados Unidos ¿Verdad? Un superior en Estados Unidos Este Mayorista O en China Usualmente es en China Pero si quieren Si tienen miedo Irse hasta China Pueden comprar en Estados Unidos Localmente Un montón Del mismo producto Ok Por ejemplo Compran 100 No sé Vamos a ver Vamos a ver 100 estuches De este Samsung Que ya no está a la moda Compran 100 De estos estuches Entonces digamos Que ustedes estudiaron En el mercado Obviamente hay cursos Que explican todo esto Cuáles productos Tienen potencial Cuáles no Este Hay herramientas Como Jungle Creo que se llama Jungle Scout Que ayudan a que ustedes Sepan cuáles productos Se venden mucho Y cuáles nichos son buenos Etcétera Etcétera Entonces La parte difícil De Amazon FBA Es que ustedes logren Identificar cuál producto Es el que ustedes consideran Que deben comprar 100 unidades Por ejemplo Y llevarlas a los departamentos De Amazon Entonces Digamos que Este es un Samsung Galaxy S5 O sea No es nada moderno Y ustedes dicen Uy Por ejemplo Uy Este estuche tiene potencial Guau Me gusta un montón Voy a pedir mil unidades En China Para el Samsung Galaxy S5 Y ponerlo en Amazon A vender Entonces mandan mil unidades Desde China Hasta Estados Unidos A los departamentos de Amazon Y almacenan ahí Sus productos Sus mil estuches De Samsung Galaxy S5 ¿Ustedes creen Que eso se va a vender Así como pan caliente? Puede que Que si venden 100 La verdad Me sorprendería Y les fue bien Entonces Quiere decir Que si ustedes En este caso Es un ejemplo Muy exagerado Hicimos un muy mal Estudio de mercado Entonces digamos Que cada estuche Nos costó un dólar Un ejemplo Creo que vale menos Pero es como Para mantener Números simples Si ordenamos Mil productos Son mil dólares Este Y Si vendamos 100 de esos Digamos que lo vendimos A cinco dólares 100 por 5 Con 500 dólares Entonces no nos fue tan mal Pero al final del día Perdimos Verdad Como ganamos Este 500 dólares Más las deducciones Que Amazon es como El 15% creo Este Vamos a ver Digamos que quedamos Con 400 dólares Al final del mes De todo Todo Fracasamos El producto no se vendió Y vendimos nada más Este 400 dólares De ganancia neta Entonces perdimos 600 dólares Porque los otros 900 estuches De celular De Galaxy S Samsung Galaxy S5 Este Quedaron en inventario En Amazon Y ahí quedaron Y nunca se vendieron Y fracasamos Y Es un ejemplo Súper pequeñito Si pedimos un producto Solo 100 unidades De un producto Que vale 30 dólares Son 3000 dólares De inversión Y si hicieron un mal Estudio de mercado Hasta ahí llegaron Y peyeron todo su dinero Obviamente Obviamente Este No quiero decir Que por eso no lo hagan Sino que Conozcan los riesgos Y las remuneraciones Este Amazon FBA Es simple En el sentido Que si ustedes Hicieron un buen Estudio de mercado Y la pegaron Obviamente Todo el mundo Quisiera que eso pase Yo estaría súper feliz Si me pasara Por ejemplo Este Bueno Con un solo producto Nada más Pedimos ese producto De China A Estados Unidos De China A Estados Unidos Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Y facilísimo Porque ahora nos posicionamos En ese nicho De ese producto Y vamos subiendo Y subiendo Y rankeando Y rankeando Que estamos en los primeros Tres de ese producto Y todo el mundo Quiere comprar nuestro producto Entonces con un producto Podemos hacerla toda Entonces Este Está ese pequeño riesgo De que si hicieron Un mal estudio Que les puede ir muy mal Pero si le hicieron muy bien Perfecto Felicidades Ahora El último Y el que No me convence Y no me convence No conozco Demasiadísimo Ok No es como que yo sea un experto En el tema Pero Nunca me dio buena espina Y al día de hoy No conozco a alguien Que haga Shopify Shopify Exitosamente Y Mark De No Bullshit Dropshipping También siempre habla Sobre el tema Él tiene muchísimas más Muchísimos más años En esto del e-commerce Y también siempre está La expectativa De ver Si de verdad El Shopify Funciona Porque obviamente Si tiene que funcionar No es como que Ah bueno No sirve Pero el porcentaje De personas que lo hacen Con éxito Tiene que ser Demasiadísimo bajo O sea Demasiadísimo bajo Y bueno No conozco personas En este nicho Este Entonces bueno Shopify Ese es el más difícil En mi opinión Ya que Ok Hay que hacer estudio De mercado Igual que Este En Amazon Por ejemplo Usando un ejemplo Porque estoy seguro Que hay aplicaciones Diferentes Como Overload No sé si Cuando ven mis videos Siempre hay un anuncio Que dice Overload Porque siempre que un video De Dropshipping Sea de mi canal O cualquier otro Siempre sale Overload Overload Es para Shopify Ok Es una aplicación Que sirve para Shopify Este Y te ayuda a encontrar productos A manejar tu inventario Lo que sea Entonces digamos que Tienes que hacer Estudio de mercado Para encontrar tus productos Esto no va a ser Un solo producto Vamos a tener Nuestra propia tienda En el internet Por ejemplo Amateodropshipping Amateorguro.com Compra No sé Este La camiseta De Amateodropshipping Amateodropshipping Amateorguro Entonces yo los llevo A mi página ¿Verdad? Donde vendo esta camisa Donde vendo mis anteojos No sé que más tengo Donde vendo mis celulares Y si quieren comprar Mis celulares Se los ofrezco Este Se los vendo en 500 dólares Porque no valen Mis 100 Este Pero bueno Entienden la idea Su propia tienda En el internet Y Traer tráfico A esa página Porque Ustedes pueden traer En ese momento Una página De Shopify ¿Verdad? Una página web Donde venden sus productos Y nadie sabe que existe Entonces tienen que llevar Personas A esa A esa tienda ¿Ok? Este Y tienen que tener Sus productos Y ordenarlos desde China Y todo esto Y bueno Voy a explicarles un poco Cuál es la lógica ¿Verdad? Todo el mundo está yendo El baño en este momento Este Ok Cuál es la lógica De Ok Tenemos que tener tráfico A nuestra tienda Entonces hay que hacer Un estudio de mercado Hay que ir En Facebook Hay que hacer muchos anuncios En Facebook ¿Verdad? Para poder Cuando ustedes están bajando En Facebook ¿Verdad? Y digamos que ustedes Ustedes estuvieron viendo No sé Gatitos Entonces Facebook sabe eso Entonces el algoritmo De Facebook Les va a poner a ustedes Anuncios de Sombreros de gatitos Orejas de gatitos Sombrilla de gatito Yo que puta sé Todo lo que sea de gatitos Entonces Este Ustedes tienen que llegarle A esa audiencia ¿Verdad? Digamos que Ustedes también le dan like A gatitos Los locos por los gatos O gatomanía O yo que sé Páginas de Facebook Que suben memes O cosas así De gatos Entonces Si ustedes tienen una tienda De Que venden productos De gatos Entonces Ustedes tienen que llegar A esa audiencia ¿Verdad? A esa gente que tiene likes En páginas de gatos Y se estuvieron buscando Cosas de gatos En Google ¿Me explico? Más o menos la idea Entonces Ustedes tienen que Hacer un estudio de mercado Y targetear a esa audiencia ¿Verdad? Que les gustan los gatos Y hacer que ellos compren su producto Porque les va a poner como Hey compraste esta sombrilla Con unas orejas de gato Arriba Y mira que lindo Bla 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 Entonces ustedes tienen que lograr Hacer eso Y jalar audiencia A su tienda De Shopify Y que compren En su tienda De Shopify ¿Ok? Este Y básicamente Esa es la idea Pero Ok Aquí estamos Jugando dos riesgos Muy altos Número uno Tenemos que ir O sea digamos que Esto es toda nuestra posible audiencia Toda la gente que le gustan los gatos ¿Verdad? Así en Facebook Todo el universo Entonces ustedes tienen que Pero no todos quieren comprar O no todos quieren comprar Sombrillas de gatos Por ejemplo En este caso Entonces ustedes tienen que Ir haciendo más Esta burbuja gigante Tienen que ir haciendo Más pequeña Más pequeña Más pequeña Más pequeña Hasta que queden así Con un nicho muy 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 específico Este Personas que le gustan Les gusta Y saben que van a comprarle su producto Y para llegar de aquí Hasta aquí ¿Verdad? La audiencia es súper súper Es escogida Minúscula Este Que saben que les va a comprar Sus productos Tienen que pagar Para ir sacando conclusiones Y ver si es rentable o no Y Facebook Ads Es Extremadamente caro Ahora Hoy día Antes Cuando los gurús De De Shopify Existen Que existen ahora Hacían Shopify Cuando los Facebook Ads Eran muchísimo más barato No sé cuánto Digamos que Diez veces más barato Entonces era más fácil Pasar de este montón De personas Que potencialmente Nos pueden comprar A este grupo de personas Que sabemos que nos va a comprar Este Muchísimo más barato De llegar aquí Acá era más fácil ¿Verdad? Ahora no Entonces el riesgo Que están jugándose Para llegar de aquí Y no vender nada A llegar aquí Y saber que van a vender Sus productos Es unos Dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil dólares En Facebook Ads Sabiendo exactamente Cómo targetear Sabiendo exactamente Si verdad Su producto tiene potencial Entonces Están jugando Un chance Demasiadísimo Más alto ¿Verdad? Entonces Por eso es que Es el que menos me gusta Estoy seguro Que hay muchísima recompensa En estas últimas dos Amazon FBA Y en Shopify Si sabemos Si logramos Posicionarnos bien Y demás Pero el capital Que tenemos que estar dispuestos A invertir Es muchísimo Muchísimo más Y eso son cosas Que no les dicen Los gurús Los expertos De El e-commerce ¿Verdad? De 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 Shopify Específicamente Yo creo que en FBA Si sabemos que tenemos Que hacer una inversión Sobre el producto Es un poquito más fácil Saber eso Pero en Shopify No sé si existen Otras formas de hacer Marketing Estoy seguro que deben de haber Aparte de Facebook Ads Pero Facebook Es fucking Facebook O sea Todos Tenemos un Facebook Creo Solamente conozco Como de 100 personas Como Muy poquitas personas Tienen Facebook No tienen Facebook ¿Verdad? Entonces ahí está Todo el verdadero El verdadero público Para llegarle Y vender el producto Entonces Recapitulación rápida Porque ya el video Se nos está haciendo Un poquito largo Este Número uno Ebay dropshipping Este No estamos invirtiendo Realmente el dinero Sino que necesitamos Poner un colchón Mientras el dinero Está disponible Para nosotros Este Número dos Está Amazon dropshipping La misma mecánica Tenemos que poner Un colchón económico De nosotros Para vender el producto Mientras recibimos El dinero Pero En vez de durar Entre 5 y 6 días En tener nuestro dinero En tener nuestro dinero Disponible Como es en Ebay dropshipping En Amazon dropshipping Tarda 15 días Entonces eso es Número uno Y número dos Si hacemos errores En Amazon dropshipping Le cierran su cuenta Así Entonces tienen que estar Bien seguros De lo que están haciendo Ningún error Porque Si le cierran su cuenta De Amazon dropshipping Tener una cuenta nueva No va a ser Para nada fácil Déjenme repetir No va a ser Para nada fácil Este Conocí a una persona Que vendía cuentas De Amazon Por mil De mil a dos mil dólares Una sola cuenta O sea Poder conseguir una cuenta Este Stealth account De Amazon Entonces si pueden ver Que mejor No jueguen con eso Si no están seguros De lo que están haciendo Número tres Amazon FBA Ahí si tenemos que Invertir nuestro dinero Hacer un estudio De mercado Si nos va bien Con un solo producto La hicimos toda Si nos va mal Perdieron su dinero Y tienen que estar Preparados para eso Este En Amazon En Ebay Y Amazon dropshipping Tenemos mil Dos mil Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil No importa que no se nos venda uno Porque ni siquiera nos costó Nada más que el tiempo De ir a publicarlo Este Haciendo los Verdad Las secuencias que yo he explicado Se me está yendo el video Voy a terminar Y Shopify Bueno Shopify es lo mismo Tenemos que hacer una inversión Para Ni siquiera En los productos Bueno no sé si en los productos Porque hay gente que Compa los productos de China Los pone en un departamento En Estados Unidos Y de ahí les hace shipping A todas partes del mundo Pero también creo que Solamente podemos hacerlo Desde Aliexpress Hasta la casa de la persona Verdad También no hay tanto problema En eso Este Pero lo que si tenemos que pagar Muchísimos en Facebook Ads O en promoción A nuestra página web Para Adiós